La gran variedad de montañas que hay por toda la geografía peninsular hace que cada vez haya más vías ferratas, es decir, itinerarios verticales con pasamanos de hierro. El Valle de Arán es un paraíso, pero cerca de la población de San Llorens de Mongay se encuentra la famosa vía ferrata llamada Cágate Lorito, con pasos muy variados y tan curiosos que la visitan montañeros de toda Europa. Por dificultad y con un recorrido que va más allá de una ferrata convencional, encontramos la vía cuerda llamada Cíclope, situada cerca del desfiladero de Montreveil. Tanto y tan cerca. Gracias. 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 Gracias.